Música Ustedes alguna vez han visto diferentes clases de animales supongo, pero este animal es raro verlos, es raro, está como en peligro de extinción, casi no sale, casi no se ve por estos países, mirenlo. Tiene pelo largo, cara horrible, por supuesto, eso no hay que discutirlo. Y este otro tipo de animales pues ya son como enjaulados, viven más en jaulas, casi no salen, eso es bien común verlos. Si su perico necesita este nido para poner aquí, hay un lugar bien cómodo, se alquila. No, si basisconocito estamos con un nuevo video siempre jodidos pero contentos porque no contentos de estar jodidos. Yo no había visto estarán entero. Déjenme decirle que todos los que están en el video porque quieren salir, yo no les he dicho que salgan. Ahorita. Ahorita veo. Yo no venía a grabar, yo venía siguiéndolos porque quería venir aquí. Miren, les voy a mostrar que este tipo de calle se ve mucho el barro, tal vez. Bueno, en esta parte que les voy a mostrar no sería tanto, pero en la mayoría que recorremos en este pueblo, sí hay mucho. Ahora, ¿qué es lo que andamos haciendo? Eso andamos haciendo, metidiando lo que no nos interesa, ¿verdad? No, pero esos ya están secos. No, pero están buenos. No, ya no sirven vos. Como que apartame, los quiero. Son pepenances, ma. No. Ajá, pepenances son. Pero ya están sequitos. ¿Esto ya no sirve? Estos ya están secos, pero cuando están amarillos. ¿Cómo te vas a comer estos? Los comemos. Es que yo a este mundo los comí. No, no tome esto. Tienes hormiguitas. No me andas tocando porque mira, casi me... No le pegas al niño. Casi me pullé porque me pegó una mano. No, mira ahí. Solo su nana tiene derecho a pegarle aquí. Me moví una mano y casi me pullé, me entró un punto. No, no las corten. No, mira que tienen espinas y también tienen hormiguitas. Que son hormigas son la vista. No, por la culpa de Joel. Mire, yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba niña me gustaba la cosita larga que echaba estas cosas. Pero ahorita no la tiene. Tienes cuidado que tienen hormigas. Aquí se ve que entran. Yo sé que ustedes tienen historias con esto. Sí, cuando te zampamos las espinas también con esto. Y yo he ido a buscar uno para sacarlo ahora. Ajá, con la misma espina esta se sacaba la que se había metido. Ay, no, que para no escuchar eso. Mira, acérquese. También esto, nosotros le decimos pepenance, pero lastimosamente están como secos. Ya están tostados. Entonces, que a veces hay falla. Hormigas fijas. En la cámara. Ajá. Vaya, nosotros le decimos pepenance, pero cuando están amarillos se comen. En este caso ya están secos, ya no sirven, ¿verdad? Ajá. Pero y no haya pasar a comer. Aquí está medio amarillo, fíjense. Hormigas, briseos. Estos son buenos cuando están gorditos. Por favor. Están folgando. Espera. Espera. Vamos a acomodar allá porque aquí está haciendo como mucho sol. Entonces, nos vamos a acomodar allá, aunque digamos, y aquí se ven donde han traído el toro. ¡Está bueno! Y enrevesamos, ¿verdad? Porque vimos cuando dejó cote, ¿eh? ¿A dónde está? Aquí hay también, ¿ves? Uno. ¡Ay, sí! Por allí también hay pelis. Aquí hay uno. ¡Ay, este sí me gusta! Este está más bueno, ve. Este mejor aquí. Tania y no Tania. 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 Están ahí, es prohibido. Está duro. Que no ves que es vivienda agenda, niña. A mí me importa. ¡Ay, cerca, yo! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Uy! ¡Oh, yo me puedo estar yendo! ¡Uy, yo me puedo estar yendo el Dio! ¡Mirad! ¡Risé, yo no... No, me marcarámate por mí! ¿Qué quieres que caiga, amigo? ¡Producción! ¡Producción! ¡Mira, Tania! ¡Mira, Tania! ¡Hemos traído los oscotes! ¡Uy! ¡Nunca habían visto oscotes! porque es bien diferente a los demás es más durito es más grande es bien diferente a los demás es largo y cuando usted lo muerde truena ahorita está ácido solo que está chiquito y es bastante dulce cuando llega a madurar no es como otros eso es lo que les pasa a los que andan robando por su culpa no me vinieron a ayudar miren les voy a decir otra cosa a comparación de este ocote cuando llega a madurar es bien dulce otros no otros maduran y siguen siendo ácidos esa es la diferencia yo prefiero los otros porque este ocote lo que hace que cuando está maduro te pica mucho la garganta y pica la garganta también pero no es feo igual los gustos de calcio pero ya está muy bien mirad lo bonito de la boca ay no, ni calladito como está, me quiero caer pero ahí sí te vas a caer joven ahorita no vas a caer ido más si no ha caído solo te va a caer si, te vas para del troca este va es el del troca estos lemurs Brissey với ahí no nos talk hasta nada vosionen por la garganta ay si Brissey le retira ox условравля que vas de ahí si y sliega yo este va claro vos solo con verde cae jajajajajaja si esta que desamy manifiesto en este caso queda trabado por ahí se confunde con la rama miren estamos en un barranco hay que robarla que si se cae quien la va a ir a recoger es el señor no entendes que se va a matar y Dios la va a recoger porque vamos a ir a recoger ya toda templada ya ten quieto animal vos ya te caiste vos queres que yo me caiga yo no me asesino de un solo vos la primera tengo que ser sincera y tenía tiempo de no venir aquí ay no ya no te asque porque no vas a morir ahi pueden ver los famosos tapaculos ahi ve ahi ve ahi ve ahi ve ahi ve ahi ve un tapaculo bien metido 3 quiero ver 3 quiero ver 3 quiero ver esto no tapa si uy esto esto es bien puntu te voy a tapar de las maneras que vos queras si es manera es creatividad ah pues no mira eso es mentira que tapa el culo mira así que nomas como mentira que tapa el culo guardala guardala hasta con pelo fijate mira ahí te quedo prendido mira ahí te quedo prendido mira ahí te quedo prendido ah y te lo comes o que ah 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 ya fuéramos allá a la pila a 3 copinoles vamos 2 copinoles vamos allá abajo ahora a la pila ahora ya no se puede hablar ahora no se puede no es que no se mira claro ay mujer mi cara me la van a enfocar y este no me gusta el medio de la pila ven todos lados hay hay más gallinas ve cae este animal cae este cae este este es el culo de pollo este lave esta como como esta como bien mira yo mira yo vaya ya esta cuando quiero ver tu mira bien claro con este ahí también yo aunque vos digas que si se ve claro se va a ver negro así no jueguen se los pide a favor cuando andan jugando así una vez una niña se golpeó la cabeza o se comportan y vos no le andes pegando a los niños y vos no le andes pegando a los niños y vos no le andes pegando a la niña así mentira no 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 Me pintaban el pelo mío como me soltaba Esa brisa y la Mala, mis pelos calentados Hasta vos crees que estás enojo ¿Por qué me lo ha hablado a mí a esta? Lo ha hablado ¿Por qué no te hago? No, ahí está Ay, mira El motivo del video Es que si ya tiene el tiempo No Bueno No traje sal Perdón, pero es que Producción todavía no ha aprendido Vale, miren Nos vamos a ver en el siguiente video Porque quiero darles a conocer ¿Quién es el más alto creyente? Acerca de De un sacrificio de un animal Así que nos veremos a la próxima Salud y bendiciones